Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.019 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 890 personas se recuperan. Sobre las 10 y 30 de la mañana fue hallado por pescadores en la represa el cuerpo de Dani Fernando Barrera luego de 24 horas de búsqueda. El CTI hizo el levantamiento del cadáver sobre el mediodía en presencia de familiares y amigos. El infortunio se presentó el pasado lunes festivo cuando Dani departía con amigos en este lugar que las personas desafortunadamente ven como bañadero. Dani Fernando Barrera tenía 22 años, jugaba en Orsa Fútbol Club de Barranca Bermeja, estudiaba el pregrado de fisioterapia en la Universidad de Santander y era agresado del Colegio Industrial del Distrito Especial. En las partes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y a acatar el toque de queda y ley seca que rique hasta el 14 de junio para contener la cadena de contagios en el distrito.